Muchas gracias compañeros y bueno, pues nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Hora Cero al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Ramiro Ramos. Bienvenido. Muchas gracias, a tus órdenes. Pues diputado, mucho trabajo se espera en estos meses próximos en el Congreso de Tamaulipas. Así es, mira, nosotros hemos estado de hace dos años construyendo una agenda para beneficiar a la gente y ya la gente ya se dio cuenta pues que desde enero ya no paga su servicio de larga distancia, que están más baratos los servicios de internet, que la gasolina pues ya no tiene sus incrementos de 8 o 9 centavos mensualmente, que hay una reforma educativa que está dando más escuelas de tiempo completo, los niños están yendo a clase ya no solamente 5 horas sino 8 horas y que hay una evaluación en el sistema educativo. Pero ahora lo que importa también es que veamos que esas reformas le lleguen a más gente, más beneficios y por eso vamos a aprobar ahora en octubre una ley que distribuya los beneficios económicos de la reforma energética, por ejemplo. Ahorita todo lo que se está extrayendo de gas y petróleo en tierra, en Tamaulipas, porque el 60% del territorio es apto para extraer estos hidrocarburos, ya están beneficiando a las presidencias municipales, a las tesorías, tienen más recursos los alcaldes. Pero hay una estimación de un recurso de alrededor de 800 millones de pesos de lo que se va a extraer de los litorales y que nosotros como diputados tenemos que definir la fórmula de distribución de esos recursos para que los municipios se vayan fortaleciendo. Y la idea es que eso se utilice para agua, para drenaje, para pavimentación, para infraestructura y para el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces es uno de los temas más importantes que traemos, junto con el paquete fiscal, que la idea es que no haya incrementos de impuestos en el Estado y que el recurso que tengamos se siga apoyando a la salud, a la educación, a la infraestructura y a los grupos más necesitados. Eso es lo que hemos estado nosotros promoviendo y el gobernador del Estado, Ejido Torrecanto, ha estado cumpliendo con este tema y eso pues básicamente son los temas que vamos a abordar en este periodo que sigue. En estos temas del dinero que ha estado mucho en los medios de comunicación, hay dos cosas en específico que han estado manejándose. Primero, esta queja de algunos alcaldes de los recortes presupuestales de la federación, ¿cómo lo va a tener el Congreso al momento en que se platique sobre el paquete fiscal? Fíjate que los recortes hay que platicárselos a la gente, se da porque durante muchos años nosotros hemos dependido de los ingresos del petróleo. Como es muy baja la recaudación de los gobiernos municipales y estatales porque no hay buena recaudación del predial, de los impuestos locales y a nivel federal hay mucha evasión, en fin, hay un sistema fiscal muy débil en todo México. Entonces durante muchos años pues hemos dependido del petróleo, pero ahora que bajó el precio del petróleo, pues hay un hoyo, hay un hueco enorme. ¿Qué nos está obligando a todos? Pues a utilizar mejor el gasto público. Y lo que vamos a hacer nosotros en Tamaulipas es precisamente que el recurso, el presupuesto público, se destine a temas que son fundamentales, a la salud, educación e infraestructura y que generen empleos. Eso también es algo que nosotros vamos a poner énfasis, porque lo que quieren las familias y se merecen es que sus hijos tengan trabajo. Y eso es una de las cosas que nosotros vamos a cuidar muy bien, pues para que no haya ningún problema en ese sentido y que Tamaulipas siga desarrollándose y siga creciendo. Y en particular Reynosa, que es nuestra gran ciudad del desarrollo económico, porque pues de cada tres empleos que se generan en Tamaulipas, pues dos se generan aquí. Ahora, otro tema que también está muy cerca de la gente, que la gente lo siente mucho, es el tema de los impuestos vehiculares. Se ha hablado sobre la posibilidad o la demanda ciudadana de cancelar lo que es la tenencia. Y también hay algunas muestras de inconformidad, porque se está hablando de un replaqueo en Tamaulipas y que va a ser un gasto extra. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, nosotros hemos estado subsidiando, apoyando a la economía familiar, para que de cada diez propietarios de vehículos en Tamaulipas, que son como un millón seiscientos, solamente pague uno. O sea, nueve de cada diez no pagan tenencia en Tamaulipas. Obviamente ese diez por ciento, que estamos hablando como alrededor de noventa mil personas, pues dicen, pues tampoco queremos pagar nosotros. Pero hay que compartirles algo. Ese diez por ciento contribuye con alrededor de cuatrocientos cincuenta millones de pesos del impuesto a la tenencia. De ese dinero, la mitad prácticamente se va a los municipios donde se recaude a través de las oficinas fiscales. Pues para un gobierno es muy fácil y digamos es muy sencillo decir, bueno, pues ya no vamos a cobrar impuestos. Pero la demanda, el reclamo de la gente, pues es infraestructura, salud y todo. Entonces se requiere dinero, pues, para hacer obras. Hay otros estados que han reducido, pero muy pocos se han atrevido a quitar la tenencia. Quitar la tenencia no solamente afectaría eso, sino nos llegarían menos participaciones federales. Lo que vamos a buscar es a ver si podemos ampliar el subsidio. Si pagan los de doscientos mil pesos, pues a lo mejor subirlo un poquito más para apoyar un poco más a personas. Pero a mí no me gusta echar mentiras y no creo que la gente se merezca que los servidores públicos engañemos a los ciudadanos. Si ahorita noventa no pagan y el diez por ciento si paga, es muy difícil en las condiciones que estamos decir se va a eliminar la tenencia. Lo que sí se va a buscar, la manera de apoyar. Y el tema del reemplacamiento, pues es una cosa que pasa en todos los estados cada cinco años. Se tienen que reemplacar. Te voy a dar un dato. Hay un millón trescientos mil personas que tienen vehículos con placas. Pero hay otro tanto en Tamaulipas que no tiene placas. O sea que son vehículos importados que no se pueden regularizar. Entonces tenemos un padrón vehicular de más de dos millones seiscientos mil. Si vemos el número de habitantes que tenemos, somos tres millones trescientos. Y si quitamos a los niños, a los jóvenes, prácticamente cada Tamaulipeco tenemos un carro. ¿Qué significa esto? Una gran cantidad de vehículos que causan accidentes, atropellamientos, contaminación. Ahorita nuestras ciudades no están sufriendo mucho el tiempo que se pasa una persona de trasladar a un lugar a otro. Quizá en Reynosa tarden, ¿qué te gusta? Quince o veinte minutos en atravesar la ciudad. A lo mucho. Pero si seguimos con esta cuestión de tener carros y carros y carros, pues un día vamos a estar como el DF, como Monterrey, como Guadalajara. La ciudad de Reynosa es una de las ciudades que crece más a nivel nacional junto con Benito Juárez Cancún. Tiene un crecimiento demográfico por encima de la media nacional. Entonces es muy importante utilizar mejor el transporte público, utilizar ciclovías. Y la otra es irte de ride con alguien, con algún vecino, para que no haya tantas personas que utilicen el carro. Tenemos que buscar la manera de que la gente haga más ejercicio, porque tenemos un problema también de obesidad y de problemas de diabetes en la ciudad, en el estado. Y todo esto lo digo y lo comparto, porque no debemos solamente ver el problema de la tenencia y de las placas como una cuestión económica, sino como una cuestión de salud y de economía familiar. Y bueno, obviamente buscaremos nosotros la manera de seguir apoyando a la gente. En esta visita que nos hace aquí a Reynosa, viene a acompañar a sus compañeros diputados a una serie de puestas en marcha, de oficinas móviles de gastoría y todo esto. En los tiempos que vivimos, mucha gente así levanta la ceja y dice, mira, estamos cerca de un proceso electoral y ya todos quieren verse trabajando. Mira, nosotros cuando empezamos, yo les dije a los diputados, a ver, la opinión que tienen la gente de los diputados es que no contribuimos, no nos ven, no ve la sociedad que hagamos algo positivo. Por eso mismo, desde hace dos años que empezamos, hicimos compromiso de tener oficinas públicas independientemente de los procesos que haya y todo, y de hacer congresos itinerantes, aquí estuvimos en Reynosa, y de tener informes para que la gente nos vea. Yo creo que la gente a dos años ve que los diputados locales del Congreso damos servicio a la comunidad, y no vamos nosotros a cambiar nuestra manera de trabajar por una cuestión de que digan, no, pues es que quieren o buscan algo, no. Porque si no, al terminar nuestro periodo, luego la gente nos va a señalar, a mí no me gustaría como a Rigo, a Neto, a Aida, a Laura Felicitas, a todos los demás compañeros, que luego nos vean en las calles y digan, oye, pues pasaste ahí diputado y no contribuiste nada. Entonces es una convicción de dar resultados, y que la gente de Reynosa vea, bueno, estuvieron ahí, hicieron esto, y esto se benefició a la comunidad, y lo vamos a seguir haciendo, porque además, para eso nos pagan. Pero, digo, si hay un organismo, un grupo, una instancia, donde más movimiento hay en estos momentos políticos, es el Congreso, o sea, casi todos quieren, todos quieren estar buscando un cargo de elección popular. Mira, yo lo dije cuando era presidente del partido, no, pues de querer, pues son muchos, pero la política no es nada más de querer, sino de saber y poder. Y la gente sabe quién puede y quién conoce, y la gente analiza en los perfiles, situaciones. Entonces eso es bueno, que la gente evalúe, y la gente mida quién es el servidor público que tiene la capacidad de dar respuesta y de ser un buen servidor público. Ahora, y en su caso personal, ¿ha cambiado algo esta declaración que dio hace un par de meses de que sí le gustaría participar en una próxima elección? Ya no sabes si como gobernador, como alcalde de Laredo. Mira, yo no voy a hablar ahorita de ese tema, te voy a decir por qué, porque estamos ya en un proceso electoral, y precisamente por respeto al tema electoral, en ese sentido, he decidido ya no comentar nada, porque es lo correcto, por respeto al proceso, a las autoridades. Ahorita yo me voy a dedicar solamente a hacer mi trabajo como diputado, y que el proceso electoral defina los tiempos y movimientos que tengan que hacer. Pues, diputado, muchas gracias por visitarnos. ¿Algo que desea agregar a nuestro auditorio? Pues, decirles muchas gracias por su apoyo, que se acerquen a las oficinas de los compañeros diputados, que estamos para servirles, y que estamos trabajando en equipo por Tamaulipas. Pues, muchas gracias, y continuemos con más información.